Cuando te vi Yo ni me entero, olvido a la gente que estamos solos Baja la luz y comienza todo Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas Yo ni me entero, todas las miradas están en nosotros Si se nos acaba, pedimos otro Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor Nuestros labios vienen y van pegaditos Mojaditos de mojito Nuestros labios vienen y van pegaditos Mojaditos de mojito Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas Yo ni me entero, todas las miradas están en nosotros Si se nos acaba, pedimos otro Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Mojito, me marean tus ojitos y tu sabor Cuando te vi, nunca pensé Que ibas a hacer azuquita pa' mi coctel Cuando te vi, ay, yo no sé Pero me fui moviendo al ritmo de tus pies Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor Nuestros labios vienen y van pegaditos Mojaditos de mojito Nuestros labios vienen y van pegaditos Mojaditos de mojitos Mojito, mojito, mojito Mojito, mojito, mojito Mojito, mojito, mojito Mojito, me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no habrá después Mojito, mojito, me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Randy Marcus Y a veces te comeré Pero es que rico es Vamos en Hagámonos como tú quieras No te quieras Nena